Hola que tal bienvenidas y bienvenidos en esta ocasión os enseño otro libro de firmas para comuniones os explico un poco tiene la medida estándar que suelo trabajar que es 20 x 20 centímetros o 8 x 8 pulgadas depende y os cuento que he combinado papeles de la colección de daika trade y papeles de cora que me parecen súper bonitos entonces hemos elegido un papel de cora para la base y hemos recortado etiquetas y el muñeco de daika así lo estáis viendo el muñeco está pegado en 3d está con realce con relieve y bueno le he puesto unas tiras decorativas la puntillita un colgante que es un pececito y pone jesús y nada un poco de la citó y el lazo de cierre y por detrás es así sencillito tiene un papel así de estrellitas ya lo veis y por dentro os voy a enseñar tiene capacidad para bastantes firmas al abrirlo nos encontramos un bolsillo en la tapa y una etiquetita una tarjeta etiqueta donde el niño pues con su puño y letra escribe sus datos y por detrás si queremos podemos pegar una fotografía y además este bolsillo pues podemos guardar otro tipo de recuerdos la primera página que tiene el texto impreso ya estáis viendo y bueno aquí le he puesto una página para poner fotografías pero en realidad este es un poco especial mira es lo que he hecho con un recorte aquí podemos poner una foto de 10 x 15 recortada y encajada sobre sobre la el muñeco la imagen del muñeco vale aquí si queremos podemos poner otra fotografía pequeña o escribir o pegar algún recuerdo que tengamos y esta es la página principal para poner la fotografía de 10 x 15 así en vertical o en horizontal ya como queráis incluso nos cabe un tamaño no sé 13 x 18 también entraría bueno pues le he puesto aquí unos decoraciones y ya pasamos para la parte de firmas que es esta son 10 hojas con las esquinas troqueladas el sello de la pluma y la frase de mi primera comunión que además pues si queremos podemos pegar fotos imaginaros que tenemos una cámara polaroid pues podemos pegar las fotos aquí y pegarlas con un trocito de washi tape y queda también muy chulo y bueno y esta es la parte de atrás que también podemos pegar fotos y nos interesa este es el libro de firmas veis espero que os haya gustado mucho y nada nos vemos en el próximo vídeo os dejo con algún detalle y ¡Gracias! Gracias.